¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la información deportiva. Iniciamos hoy con una noticia lamentable. El Totó Valderrama ha muerto en Santa Marta hoy a sus 78 años de edad. Padre del Didi Valderrama, quien vistió los colores del Junior aquí en Barranquilla. Para el fútbol de Santa Marta y de Colombia, una pérdida lamentable. Nuestra voz de sincero pesar a toda la familia Valderrama, al pibe y a toda la dinastía Valderrama desde aquí, desde las noticias. En su visita a Barranquilla, el técnico tricolor Leonel Álvarez le dio el visto bueno a los campos de entrenamiento y el sitio donde va a concentrar a la selección para los Juegos ante Venezuela y Argentina. Barranquilla ya se comprometió con su selección Colombia. Llenar el estadio. En la medida que nos vaya bien futbolísticamente y la gente acompañe con mucho calor humano, la selección se va a quedar aquí. Es un compromiso que contagia a todos en la tricolor. Hemos escogido a Barranquilla porque tengo la experiencia de haber jugado acá y haber clasificado a tres mundiales. Y estoy segurísimo de que nos van a arropar y vamos a volver a estar en el próximo mundial de Brasil. Hoy es un proceso nuevo donde prima la experiencia desde el banco técnico. Yo creo que a mí no me están premiando el hecho de que yo sea el que inventa el fútbol. No, no. A mí me están premiando el comportamiento durante 40 años. La tricolor se concentrará el 2 de octubre en la ciudad de Bogotá y el 9 partirá rumbo a la paz Bolivia. Emel Alvear Cueto en las noticias. Cuatro variantes presentará Junior esta noche para enfrentar a Nacional en el clásico de la quinta jornada de la Liga Colombiana en el Metropolitano Roberto Meléndez. En zona defensiva, John Valencia reemplazará al lesionado Anselmo de Almeida y Juan David Valencia a César Fossett por disposición técnica. Nos dejamos esa posición para mí y yo creo que uno está acostumbrado a reemplazar a jugadores importantes. La zona medular tendrá como principal novedad el retorno a la titular de Luis Carlos Ruiz por Norvello Rosco y la presencia desde el pitazo inicial del goleador Víctor Cortés. En el momento que te metan siempre responderé lo que el químico quiere y obviamente hacer lo mío. El central Ramiro Suárez de Quindío dirigirá las acciones de este compromiso. Los dirigidos por el Sanchi Escobar llegaron a Barranquilla con la intención de mantener su racha victoriosa como visitantes. A Nacional rinde fuera de casa dos victorias en dos juegos. Con razones de sobra, un equipo de cuidado. Este es una final para nosotros, somos conscientes de la responsabilidad grande que tenemos y bueno, esperemos con la bendición grande de Dios tener tres puntos fundamentales. Suma nueve iguales a favor, siete de ellos en condición de visitante, teniendo a Pavón y Rentería como sus principales referentes. Sabemos de su talento arriba, de su eficacia y muy seguramente ellos también están pensando en los jugadores nuestros. Cualidades del rival a tener en cuenta en el gran clásico de la quinta jornada de la liga.